Y hablando de la quinta región, vamos a mirar un poco hacia el costado, hacia Pancho, hacia Valparaíso, porque nos vamos a proyectar con un grupo de danzas que ha sabido combinar el folclor en su mejor dimensión. Ese folclor tradicional, pero también moderno, que con el sentido del espectáculo se ha ganado el reconocimiento nacional e internacional. Mirar un puerto es mirar la emoción de la faena del día que cuando cae este da paso a una noche de bohemia, donde los parroquianos, los marinos y las mujeres de amores fáciles se dan la mano con la ilusión de vivir día a día un nuevo amanecer. Señoras y señores, en Viña del Mar saludamos a Valparaíso con el bafochi ballet folclórico chileno. Valparaíso en la noche Siento tus pasos de baile Van recorriendo mi cuerpo Van despertando mi sangre Valparaíso en la noche Eres más libre que el aire Valparaíso en la noche Valparaíso aquí estoy Reconociendo tu puerta Vengo de lejos cansado A convertirme en arena A dormir bajo tu brazo A dormir bajo tu tierra Valparaíso en la noche Valparaíso aquí estoy Que el mundo fue y será Una porquería, ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafaos Contentos y amargados Valores y doble Pero aquel siglo XX Es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien los nieve Vivimos revoltaos en un merengue Y en el mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro Pretencioso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay aplazao Ni escalafón Los inmorales Los han igualao Si uno vive en la impostura Y otro afán en su ambición Da lo mismo que sea cura Colconero, rey de bastos Caradura o polizón ¡Gracias! 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 Yo no he sabido nunca de su historia Un día nace allí sencillamente El viejo pueblo líquido a mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza Eres un arco iris de múltiples colores Tu valparaíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!